muy buenas tardes amigas y amigos de youtube les voy a hacer un vídeo acerca de cambio de tierra para las plantas o trasplante porque el otro día este preguntaban que si ahorita era buen tiempo para hacer un cambio de tierra entonces yo les quiero hablar un poquito de lo que es un trasplante y un cambio de tierra para mí no es lo mismo les voy a dar el ejemplo por ejemplo un cambio de tierra es es esto quitarle la tierra que tiene yo le lavo hasta la raíz ahí se ve mojada le acabo de lavar la raíz esta es la dulce princesa hace un año que la compré va a ser un año en marzo yo se las he enseñado en otros vídeos que yo la traje muy deshidratada me ha sido bien difícil recuperarla la dulce princesa es muy delicada este año la tuve en bolsa de plástico no sé unos tres meses y ya estaba floreando cuando la saqué sus hojas ya se ven un poco recuperadas y le estoy viendo incluso mosca blanca por ahí tiene unas hueveras chiquitas pues leche de que se lastimó es el látex entonces este si va un poco mejor miren pero yo me desespero yo quisiera ver ya digo ya va para un año los tallos también haga han agarrado un poco más su forma estaba estaban muy arrugados pues en una sola palabra deshidratada entonces ahorita le acabo de lavar la raíz y yo lo que les iba a decir porque están diciendo que si es buen tiempo yo no lo recomendaría yo recomendaría el mejor tiempo para cambiar tierra es de primavera primavera y verano un trasplante un trasplante es diferente y les voy a explicar por qué un trasplante es sacar la mata con todo y su tierra digamos que esta fuera una mata grande yo la voy a sacar con todo y su tierra y la voy a poner nada más en otra maceta más grande abajo ya le tengo una capa de tierra la otra maceta siento está con todo y esa tierra que tienes y pues obvio le va a faltar porque la voy a mover a maceta más grande le voy a agregar más tierra nueva pero no la estoy lastimando nada la estoy dejando con su tierra eso es un trasplante y un cambio de tierra un cambio de tierra como les explique es quitarle toda la tierra porque se la queremos cambiar y aquí yo tengo una temperatura bastante agradable yo por eso sí lo estoy haciendo porque no las estoy dejando mojar afuera ahorita es mediodía y está en 82 grados ayer subió a 100 grados muy caliente aquí muy caliente porque tengo todo cerrado a veces le quito ventanas para que entre aire pero como ya estaba haciendo frío entonces yo yo cerré todo y ahorita si está bastante rico entonces a la planta no le va no le va a perjudicar acabo de cambiar una les voy a dar el seguimiento para que ustedes vean yo les dije que si querían esperarse se esperaran para que para ver cómo reacciona la mía esta la acabo de cambiar hace dos días porque es otra planta también que no ha respondido la tuve en el sol la vitaminé cuando la traje la vitaminé la puse en el sol y ahí está no responde hace dos días le acabo de cambiar la tierra completamente le lavé la raíz pero les voy a les voy a hacer una observación que ustedes miren ayer vine y le puse agua pero no le pongo mucha miren su tierra como está húmeda húmeda por como les quisiera explicar pero no está nada de nada de agua no sa nada de agua no sa así que eso a la planta está la tierra en una humedad perfecta diría yo como aquí se pone muy caliente le seca la de arriba yo ayer en la tarde viene y la regué pero hagan de cuenta que le doy una rociada arriba no la dejo no le echo el chorro de agua yo el trato de mantenerle su tierra así como se la estoy enseñando sólo la de arriba está seca pero la de abajo la de abajo tiene mucha humedad mucha humedad pero como esta tierra es la fox farm que tanto les he dicho que esta no no se no se hace agua no sa no se hace el lodo este nada más conserva la humedad pero el agua se escurre entonces eso es bueno yo les voy a dejar saber hace dos días la cambie hoy estamos a 2 de enero sí pues hace dos días no me acuerdo ni qué día pero yo sé que hace dos días entonces aquí la tengo ya y les voy a dar seguimiento les voy a dar seguimiento si alguien está hay otra cosa si está floreando su planta yo recomendaría no le no le hagan cambio de tierra la pueden trasplantar si está floreando pero así como yo les dije sin lastimarle la raíz sacándole con todo y su tierra si se puede trasplantar si es que no pueden esperar yo si trasplantó en floración pero cambio de tierra no el cambio de tierra no porque es como les explico es hasta lavarles la raíz está porque no tiene flor la dulce princesa tampoco tiene entonces pero acabo de ver que está ya lleva botoncitos ahí miren ahí ahí ya se le ve que va a este a florecer y no digo que porque le cambié la tierra yo creo que pues eso ya venía en dos días no sé no se va a mirar nada más que no me di cuenta pero no se le va a no se le va a dar como luego decimos no se va a poner triste porque pues ella está en mejor tierra está en mejor tierra no está guanosa está perfecta diría yo entonces eso es lo que les quería explicar trasplante y cambio de tierra porque no es lo mismo no es lo mismo si se hace cambio de tierra así es si es lastimar la planta se diría no se va a lastimar pero la va la vamos a desacomodar de como ella estaba entonces en floración no lo hagan no hagan cambio de tierra y trasplante si no se necesita pues tampoco pero pero si este urge ponerle tierra buena o que a veces ya ven o queremos por ejemplo ponerla en una que hay que flor tan bonita tiene vamos a ponerla en una maceta bonita no se quiere uno aguantar entonces si se puede hacer nada más sin lastimar la tierra que salga con todo y su tierra que ya tiene pues entonces este ahorita eso es eso es lo que más quería explicarles el el proceso del cambio de tierra ahorita hoy también saben que voy a hacer con la dulce princesa la tenía en una maceta como de este tamaño miren pero la tierra no me estaba gustando para nada es que como tuve tanta tierra de la planta que mande pero yo no le tengo fe a esa tierra es la que me va quedando de las plantas quemando viene vitaminada y todo y este miren ahí se ven las bolitas de la vitamina y ellos aquí hacen crecer a florear las las plantas los que me compraron patón chai venía solo en esta tierra o sea si las florea bien bonito pero pues yo estoy acostumbrada a usar la otra y si la planta no responde yo digo pues sabe que eres la tierra buena entonces este por eso por eso me decidí a cambiarlas por ejemplo esta esta no está en tierra buena pero miren ahí se ven las bolitas de cuánto fertilizante le he puesto ahí ahí se ven porque dicen que dura para tres meses pero incluso dura más tiempo a veces a los tres meses todavía las tiene y yo les volví a poner yo les pongo acuérdense que les pongo en marzo y en octubre yo creo que se los dejo como seis meses más o menos y ahorita en marzo ya va a ser tiempo de que les vuelva a poner nada más no hay que ponerles de más porque si las quema uno no van a florecer y miren esta no está en tierra fox farm es el ejemplo que les quiero dar y miren qué flores tan bonitas tiene jumbo muchas o sea está bien bonita nada más que a veces es lo que la impaciencia que tiene uno de de que yo entiendo cuando que hago para que florezcan pues a veces no les contesto porque pues que yo sepa que que se puede hacer más de lo que ya les dije más de lo que ya les dije darles sol darles luz cambiarles tierra fertilizarlas que que más se puede hacer no no sé de otra cosa es lo único es lo único que yo puedo hacer sugerirles eso y es lo que voy a hacer con la dulce princesa ay como les decía la saqué de un tamaño de esta maceta la voy a poner en algo más chico porque ahorita es invierno ahorita es invierno la voy a poner en un botecito como esos botecitos ese negro ese que se ve ahí es de cuatro galones entonces en un botecito de esos es más que suficiente entonces pues aclaradas las dudas que más les puedo decir las flores se las acabo de enseñar estoy ya por hacerles el clima está muy bonito estoy por hacerles ya un vídeo de los colores que tengo disponibles nada más quiero agarrarme otro poquito de descanso porque ya ven que cuando el trabajo se viene no hay descanso no hay descanso por varios meses entonces ahorita es lo que estoy aprovechando si si tengo todas estas plantas pero ahí voy surtiendo de uno por uno hoy mandé el primero del año hoy mandé el primero del año entonces les voy a hacer el vídeo poniéndoles los colores porque en youtube esas no las he anunciado no las he anunciado hay mucha gente que no tiene facebook entonces eso voy a estar haciendo próximamente nada más como les digo ahorita pues estamos pasando los días festivos ya nada más este nos pasamos el día de la rosca de reyes y hay que ponernos a trabajar bien duro pero si viene la lluvia y viene frío pues entonces no porque en esos días no dan ganas ni de salir para afuera ahorita porque el clima está tan bonito está súper calientito entonces por eso ahorita sí sí dan ganas y dan ganas de trabajar bueno pues explicándoles lo del trasplante y eso pues me voy a despedir como les digo estas yo se las acabo de enseñar siguen ahí siguen ahí hay otras empezando miren esa tenía una flor el otro día se las enseñe cómo se está cómo se está poniendo esta esta me imagino que es una de las baby baby fútbol este año pasado me había traído como tres o cuatro pero ya necesito otra vez verificar porque luego hasta se olvida pero como se parece había traído tres hijas de de la luna llena pero echando flor encima miren qué bonita se está poniendo y luego esta amarilla tiene una gota de agua porque si no luego se pudre entonces muchas gracias y nos vemos con el siguiente vídeo